Bueno, buenas tardes. Continuando con nuestro... Sí, Elizabeth, la clase ahora la estoy grabando, ¿ok? Bueno, buenas tardes. Continuando con nuestro programa de biología, en esta oportunidad voy a ahondar en este caso, o voy a ir un poco más allá en lo que habíamos revisado con respecto a la teoría celular. En particular, ustedes tienen que recordar de que la célula, que es la unidad básica de la vida, digamos, tiene que llevar a cabo un metabolismo. Tiene que poder construir elementos, destruir elementos, y básicamente para poder llevar a cabo un metabolismo requiere de materia prima, requiere de diversas moléculas con las cuales, por ejemplo, puede ensamblar, puede crear cosas, puede destruir. Entonces, todo se basa netamente en la producción de energía, ¿ok? Paula, las claves las voy a subir en el transcurso de esta semana, ¿ok? Para que no se preocupen. Entonces, todo, digamos, todo en la célula, bueno, como en todo orden de cosas, pero en el contexto celular, todo se basa en disponer de energía. Y para que la célula disponga de energía y pueda llevar a cabo un metabolismo, requiere de materia prima. Y esa materia prima, básicamente, son las llamadas biomoléculas, ¿ok? Entonces, vamos a, no vamos a, obviamente, por un asunto de tiempo, no vamos a ver todo lo que, todo lo de biomoléculas que le entran en su prueba de transición. Vamos a ver la primera parte, ¿ok? Vamos a diferenciar, básicamente, estas moléculas en base a ciertos criterios. Y para que lo tengan claro, para que lo, digamos, para que no se les complique la existencia, tienen que verlo como materia prima. Estas biomoléculas son, básicamente, ladrillos, pueden ser moléculas más grandes, pero son materia prima para que la célula pueda desarrollar y llevar a cabo un metabolismo, ¿ok? Eso lo voy a explicar, Diego, no te preocupes, lo voy a explicar a continuación. Estamos recién comenzando. Entonces, esta clase es, básicamente, la primera parte de biomoléculas. Y vamos a, el objetivo de esta clase es diferenciar, ver tipos de biomoléculas. Por ejemplo, hablar de una biomolécula inorgánica, que es el agua, a grandes rasgos, y hablar, en este caso, de biomoléculas de otro tipo. ¿Ok? Haciendo un rápido resumen de lo que vimos en las sesiones pasadas, recordar que, en este caso, centrándonos en los requisitos que se consideran para que un organismo se considere un ser vivo, hablamos de la teoría celular, de los postulados de la teoría celular. ¿Ok? Carla, vamos a ver cada organelo de la célula. Lo vamos a ver en clases siguientes. ¿Ok? Eso nos falta todavía, pero lo vamos a ver. Qué bueno que preguntaste. Entonces, estos requisitos para que un organismo se considere un ser vivo, sobre todo en el contexto, en el postulado 2, que plantea que la célula es una unidad funcional, es decir, para que lo anoten en español, la célula desarrolla, lleva a cabo un metabolismo, para llevar a cabo eso, necesita materia prima. ¿Ok? Y en ese contexto, vimos en las clases pasadas que las células se dividen en base a ciertas categorías. Pueden existir células más antiguas, más arcaicas, o células más nuevas. Entonces, diferenciamos básicamente las células que son procariontes, que son más antiguas, por ejemplo, que son menos evolucionadas, entre comillas, versus las células eucariontes. ¿Ok? Entonces, vimos diferencia en términos, por ejemplo, de presencia de carioteca, disposición del material genético, presencia de pared celular. Vimos diversas diferencias. Ahí tienen el resumen para que lo puedan ver con calma posteriormente. ¿Ok? Entonces, en ese contexto, Mónica, lo que dije de la célula, hablábamos, hablé en clases pasadas de que los postulados de la teoría celular son requisitos para que se considere una célula un ser vivo. O, digamos, para que se considere, perdón, un ser vivo. Entonces, hablábamos de que existen diversas categorías para diferenciar células. Pero la categoría más relevante para la prueba de transición es, por ejemplo, la categoría procariota o eucariota. ¿Ok? En ese contexto, como les mencionaba, la materia prima, es decir, si lo quieren ver así, recuerden, cuando yo les mencioné palabras como sinónimos, la idea es que solo, digamos, pasar de... La idea es pasar de un término más bien técnico a algo más cotidiano. ¿Ok? Para que la célula pueda llevar a cabo un metabolismo, para que pueda construir, para que pueda destruir, requiere de cierto combustible. Y ese combustible van a ser las llamadas biomoléculas. Y para efectos de la prueba de transición, ahí para que lo revisen después, existen dos grandes categorías. Por ejemplo, hablamos de biomolécula orgánica e inorgánica. ¿Y qué nos dice, esencialmente, esta diferenciación? No se refiere a que existe un esqueleto carbonado. ¿Ok? Para que lo... Para que se entienda la idea, por ejemplo, vean esta imagen. ¿Ok? Una molécula orgánica, si se fijan, tiene una columna vertebral, tiene un core, tiene un núcleo de carbono, sobre el cual, en este caso, se pueden unir otros elementos. Es una columna vertebral. En cambio, una biomolécula inorgánica, por ejemplo, va a tener solamente un átomo de carbono, o a lo más dos. ¿Ok? Entonces, para que lo anoten, biomolécula orgánica se basa en un núcleo, se basa en un core, en este caso, de carbono. Ustedes dirán, ¿y por qué el carbono? Lo voy a explicar a continuación. En ese sentido, las biomoléculas que vamos, de las cuales me voy a referir en esta oportunidad, inorgánica, voy a hablar del agua, esencialmente. Esa es básicamente la que le preguntan en su prueba de transición, y una mención a las salas minerales. En cambio, las biomoléculas orgánicas son los llamados nutrientes. ¿Ok? Es básicamente los azúcares, las grasas, las proteínas, etcétera, etcétera. Pero para que lo tengan claro, como dato de prueba de transición, un esqueleto carbonado, por ejemplo, en este caso, se ve así. ¿Ok? Es una columna vertebral que tiene muchos átomos de carbono. Si alguien me lo puede anotar en el chat, bueno, eso obviamente lo tienen que, lo van a revisar posteriormente en química. ¿Ok? Pero es para que se hagan una idea. ¿Por qué, digamos, se utiliza el carbono? ¿Y por qué el carbono, por ejemplo, digamos, tiene esa particularidad? Orgánica, núcleo de carbono, exactamente. Por su tetravalencia, exactamente. ¿Ok? Ahí voy a explicar un poco más en detalle a qué se refiere eso. ¿Ok? Exactamente, Catalina, el carbono tiene afinidad con varios elementos. Por lo tanto, es ideal para, en este caso, para ser el core, para ser el núcleo, en este caso. ¿Ok? En ese contexto, lo voy a, justamente, lo voy a explicar después, así que no se preocupen. En términos de la, cuando hablamos de biomolécula inorgánica, la, en este caso, siempre les van a preguntar, en este caso, por la molécula de agua. ¿Y esto a qué se refiere esencialmente? La molécula de agua, lo voy a anotar acá para que se entienda la idea. Mónica, por qué travalencia se refiere a los cuatro enlaces exactamente. Voy a, voy a explicar un punto acá, así que, préstenme atención. En este caso, por ejemplo, la molécula de agua, que tiene esa configuración, dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, ustedes van a ver en química, que, por ejemplo, los átomos tienen diversas partículas. ¿Ok? Por ejemplo, tienen protones, neutrones, electrones. Entonces, esas partículas, los electrones, permiten que un átomo se pueda unir con otro. ¿Ok? Permite generar los enlaces. Entonces, por ejemplo, el oxígeno, no sé si se ve bien ahí, el oxígeno tiene seis electrones en su último nivel. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Los átomos, muchas veces son, para que lo anoten, son inestables. Y que, digamos, ¿qué es lo que buscan esencialmente? Buscan estabilizarse. Por lo tanto, por ejemplo, si a un átomo le sobran electrones, por ejemplo, puede perder. Si a alguno le falta, los puede obtener de algún lado. ¿Ok? Exactamente, digo, a excepción de los gases nobles. Entonces, ¿cuál es? Justamente, a eso voy, Miguel, lo voy a explicar. En el caso del agua, por ejemplo, el oxígeno, digamos, tiene seis electrones. Para llegar a la estabilidad, necesita de dos electrones más. ¿Ok? Existen en química, lo van a ver, o lo tienen que haber visto, existe la regla del octeto y del dueto. Es decir, los átomos, por ejemplo, si llegan a tener dos electrones u ocho electrones, digamos, en su nivel energético, con eso se estabilicen. Justamente, Martina, buscan parecerse a los gases nobles. ¿Ok? Exactamente, Diego, y como el hidrógeno posee un electrón, el que le falta lo va a tratar de obtener de algún lado y en el caso del oxígeno le faltan dos. Por lo tanto, en el caso de la molécula de agua se genera, en este caso, un enlace covalente porque ahí los electrones se comparten. ¿Ok? Entonces, justamente la idea, para que lo anoten, dato de prueba de transición, siempre los átomos buscan la estabilidad. ¿Y eso cómo se consigue? Por ejemplo, obteniendo electrones que te faltan o liberando electrones que te sobran. Y en el caso del agua, en el caso del agua, pasa lo siguiente. El átomo oxígeno, por ejemplo, no utiliza todos los electrones para enlazar. Hay una parte que queda, en este caso, queda sin enlazar. Lo voy a dibujar acá, ¿ya? Para que se entienda la idea. Tenemos la molécula de agua, que en este caso tenemos el átomo de oxígeno con los dos hidrógenos. Entonces, la particularidad de la molécula de agua es que a pesar de ser una molécula neutra, es decir, ustedes no ven que tengo una carga eléctrica, por la forma en que se generan los enlaces, en este caso, la molécula de agua queda con una zona negativa, eléctrica negativa, y una zona eléctrica positiva. ¿Ok? Entonces, eso ustedes dirán, ¿y qué significa en español? Eso, el hecho de que el agua tenga zonas de cargas negativas y de cargas positivas, le aporta o le genera, le aporta básicamente ciertas propiedades. Justamente Martina le da una polaridad. Profe, del teléfono no se ve lo que escribe en su cuaderno. Eso, a ver, esperense, debería verse ahí. ¿Ok? Javiera, ¿cuál es la, cuál es el punto acá? La molécula de agua, que es una molécula inorgánica, digamos, ¿qué es lo que, qué es lo que buscan los átomos? Buscan estabilizarse. Entonces, la manera en la cual se forma la molécula de agua, eso le va a dar ciertas propiedades, le va a dar ciertas características. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa acá? Si el agua, si el agua tiene una zona negativa y una zona positiva, una molécula, ¿qué implica eso? Las moléculas de agua, por ejemplo, puede interaccionar con otras moléculas de su misma naturaleza. ¿Ok? Voy a volver a la diapositiva anterior. Recuerden que esto lo voy a subir, es que lo voy a hacer así que lo pueden ver con calma. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el punto acá? El oxígeno, para que se fijen acá, el oxígeno tiene una carga negativa, tiene un momento negativo y el hidrógeno tiene un momento positivo. Por lo tanto, ¿qué pasa entre las moléculas de agua? Josefa, ¿qué tipo de preguntas pueden aparecer sobre esto? Lo voy a ver a continuación. ¿Ok? Si tengo una zona de carga negativa con una zona de carga positiva, si lo han visto en física, ¿qué pasa cuando las cargas tienen distintos signos? Exactamente, se van atrayendo. ¿Y eso qué implica? Una molécula de agua puede unirse con otra molécula de agua y así sucesivamente. ¿Ok? Eso, para que lo anoten, esa interacción que se da por atracción de cargas se llama, es una interacción que se denomina puente de hidrógeno. Y ustedes dirían, ¿qué significa eso? ¿Qué impacto tiene en la vida cotidiana? Cuando se genera una columna de agua, los puentes de hidrógeno permiten, por ejemplo, que el agua pueda fluir, de que pueda hidratar a los órganos. Permite, por ejemplo, que ocurra la capilaridad, de que el agua suba, por ejemplo, en contra de la gravedad. Entonces, estos puentes de hidrógeno le dan forma, le dan estructura. ¿Ok? ¿Y qué pasa cuando estos se rompen? Por ejemplo, ocurren los cambios de estado, los cambios de fase. ¿Cuáles son las propiedades que ustedes les van a preguntar en su prueba de transición? Exactamente, Catalina, también se dan las moléculas del ADN. Los puentes de hidrógeno no son exclusivos del agua, se dan en la molécula del agua. ¿Qué les van a preguntar en su prueba de transición? Debido a la arquitectura de la molécula de agua, por ejemplo, presenta ciertas propiedades. ¿Ok? A diferencia, para que lo anoten, a diferencia de la capacidad disolvente, todas las demás tienen que ver por los puentes de hidrógeno. Por ejemplo, cuando tienes muchos puentes de hidrógeno o cuando tienes menos puentes de hidrógeno. Por ejemplo, esta propiedad que se denomina tensión superficial, de que tú tienes un colchón de agua y en este caso, por ejemplo, ese insecto se puede se puede posar sobre esa columna. ¿Por qué? Porque los puentes de hidrógeno ¿qué generan cuando una molécula se une con la otra? Cuando tienes muchas, muchas moléculas unidas. Estabilidad. Exactamente, Catalina. Santiago, sí, tiene que ver con la energía, pero eso es más complicado. Eso te recomiendo que no lo veas por ese lado. La tensión, eso se denomina también cohesión. ¿Ok? Las moléculas, en este caso, cuando se unen con puentes de hidrógeno, se genera una cohesión, se genera una película. ¿Ok? ¿Ok? Polímeros, millaray, por ahí puede ser. Digamos, eso ocurre en otras moléculas. ¿Ok? No en el caso del agua. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes dirían, ¿y eso qué significa, eso qué impacto tiene en la vida cotidiana? Los órganos, para que se hagan una idea, los órganos tienen una, tienen películas de agua. No son, obviamente, estructuras secas. Son estructuras que tienen capas de agua y esas capas de agua, como son resistentes, pueden evitar, por ejemplo, el paso de patógenos. ¿Ok? Porque imaginen, imaginen que tienen una, esta estructura que está rodeada con una capa de agua. Como tiene una alta cohesión, actúa como un escudo, actúa como una barrera. Entonces, de esa manera, nuestros órganos, nuestro sistema, se protege contra los patógenos. Es como una, una primera fase de defensa. ¿Ok? Yo les dejé importante, yo les dejé una pregunta en el Instagram. No sé si alguno la contestó, que tiene que ver con esta otra propiedad, de que el agua tiene un alto calor específico. También, por el hecho de que se generan puentes de hidrógeno. ¿Ok? ¿Y qué es eso? ¿Qué implica? ¿Qué, qué, qué implicancia tiene, por ejemplo, o puede tener en nuestra vida cotidiana? ¿Qué, alguien, alguien me puede anotar en el chat que, a qué se, a qué le suena el concepto de calor específico, de que el agua tiene un alto calor específico, en español, catar, y que puede absorber calor? Cuesta asumir mucho, digamos, subir la temperatura del agua, implica mucha energía, exactamente. ¿Qué implica eso? Los puentes de hidrógeno, en este caso, para que el agua, en este caso, pueda, por ejemplo, cambiar de estado, se requiere romper los puentes de hidrógeno. Y eso significa que el agua puede acumular mucha energía. Eso significa, en español, alto calor específico, en español, significa que esta molécula absorbe gran cantidad de energía, ¿ok? Y eso, ustedes dirán, ¿qué implicancia tiene? Cuando, por ejemplo, el agua cambia de estado, o, por ejemplo, cuando nosotros hacemos ejercicio, cuando nosotros hacen, para que se entienda la idea, cuando nosotros hacemos ejercicios, eliminamos agua, a través del sudor. Y eso, ¿qué involucra? Como el agua puede absorber grandes cantidades de energía, nosotros podemos regular nuestra temperatura, ¿ok? Podemos regular nuestra temperatura. Nuestra temperatura, por ejemplo, nos sube de golpe, ¿ok? Por ejemplo, cuando estamos haciendo ejercicio, digamos, hay una variación pequeña. ¿Por qué? Porque el calor que producen nuestros, por ejemplo, nuestros tejidos, nuestros órganos, se absorbe a través de la molécula de agua. Si nos da fiebre, se rompen los puentes, causando daño sistémico exactamente, ¿ok? El agua, tienen que verlo así, como un gran acumulador de energía. ¿Y eso qué implica? El agua permite mantener una estabilidad, de que no hayan cambios bruscos de temperatura. ¿Por qué? Porque el agua tiene un alto calor específico. Justamente aquí, no aumenta la temperatura de golpe, sino que se va regulando, ¿ok? Y alto calor de vaporización. Significa que el agua, por ejemplo, no va a cambiar, por ejemplo, de estado líquido a gaseoso de golpe. También se requiere mucha energía para que el agua cambie de estado. Santiago, sea que la temperatura tan estable es porque tenemos mucha agua, exactamente, digamos, en términos bien simples. Yo les pregunto, para que se hagan una idea, ¿qué pasaría, por ejemplo, si nosotros hacemos ejercicio y el agua, por ejemplo, inmediatamente cambiara de estado líquido a gaseoso? Y piensen que el agua recubre nuestros órganos, baña nuestros órganos. ¿Qué pasaría si el agua cambia de estado de golpe? Si del líquido pasa a gas? No podemos morir. ¿Por qué? ¿No deshidrataríamos? Sí, pero más que deshidratación, si el agua cambia a gas inmediatamente, ¿qué pasa con el volumen? Los gases aumentan de volumen, los gases se expanden. Por lo tanto, si el agua cambiara de golpe, ¿qué pasarían? Los órganos se podrían hinchar y podrían explotar. Exactamente. ¿Y cuál es la idea? Obviamente, para que no suceda ese escenario tan drástico, el agua no va a cambiar inmediatamente. Tiene que pasar, tiene que acumular mucha energía para que el agua cambie de estado. A eso se refiere alto calor de vaporización. Justamente, Cristóbal, se generaría una, aumentaría la presión del sistema y los órganos colapsarían. ¿Ok? Profe, ¿de dónde se saca energía? La energía la obtenemos, por ejemplo, cuando procesamos los alimentos, cuando estamos haciendo alguna actividad en particular. ¿Y qué pasa cuando nos deshidratamos? Perdemos agua, pero no a ese nivel. No, por ejemplo, al nivel cuando el agua cambia de estado. Micaela, estamos realizando biomoléculas. Otra propiedad que les van a preguntar tiene que ver con la capilaridad. Y eso esencialmente a qué se refiere es cuando el agua, por ejemplo, en el caso de los vegetales, puede ir, puede subir en contra de la gravedad y de esa manera nutrir a un órgano, por ejemplo, a un órgano de la planta que está en la parte más aérea. ¿Por qué? Porque los puentes de hidrógeno se van construyendo y eso ¿qué genera? Cuando se generan puentes de hidrógeno entre las moléculas de agua, se forma como una escalera. Una molécula acá, puente de hidrógeno. Así, así, así. Entonces, la columna de agua puede subir. ¿Ok? Como les digo, estos puentes de hidrógeno siempre se van construyendo o se van destruyendo. Alexa, esto tiene un poco que ver con la radiación y si nos ponemos alta. Puede ser, por ejemplo, la radiación puede incidir, puede hacer que el agua, por ejemplo, aumente la que se evapore. Podría ser. ¿Ok? Capilaridad, Luis, tiene que ver con que los puentes de hidrógeno, una molécula de agua, por ejemplo, en vez de que se construyen de manera horizontal, se construyen de manera vertical. Entonces, por ejemplo, acá en la imagen, los puentes de hidrógeno se construyen así, hacia arriba. Entonces, ¿qué pasa? La columna de agua puede, de esa manera, elevarse en contra de la gravedad. Porque en este caso, ¿la gravedad hacia dónde nos impulsa? Que eso también, eso en física lo tienen que ver. La gravedad nos impulsa hacia el suelo, vulgarmente. Entonces, justamente, la capilaridad permite vencer en este caso a la fuerza de gravedad. Si un cuerpo deshidratado se pone a alta temperatura, pierde energía, sí, puede perder energía. Y obviamente la energía es la base de todo. Una pregunta, ¿cuál es el ángulo de la molécula? Eso no lo recuerdo, pero ustedes lo van a ver en química. ¿Ok? En química lo van a revisar. Entonces, sintetizando este punto, estas propiedades, a excepción de la capacidad de disolvente, tienen netamente que ver con la formación o destrucción de puentes de hidrógeno. ¿Ok? La capacidad de disolvente, ¿a qué se asocia? Como el agua, perdón, como el agua tiene una zona positiva y una zona negativa, puede interaccionar con moléculas que tienen carga eléctrica. Por ejemplo, Por ejemplo, la zona positiva del agua puede interaccionar con el cloro, con el cloruro, y por ejemplo, la zona negativa puede interaccionar con el sodio. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, el agua puede disolver muchas sales por el hecho de la atracción de cargas. ¿Ok? Esa propiedad no tiene nada que ver con los puentes de hidrógeno, para que lo anoten. Dato de prueba de transición. La capacidad de disolvente no tiene que ver con los puentes de hidrógeno. Tiene que ver con la característica polar de la molécula. Rocío dice, si los puentes de hidrógeno cambian de dirección, así va verticalmente en contra de la... Lo que pasa es que los puentes de hidrógeno se pueden construir, por ejemplo, de manera horizontal o de manera vertical. Depende de la... Por ejemplo, de dónde se ubica la columna de agua. Juliana, la capacidad de disolvente no tiene que ver con los puentes de hidrógeno. No, tiene que ver con la polaridad de la molécula, con el hecho de las cargas positivas y cargas negativas. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente cuando hablamos de biomolécula inorgánica, este es el ejemplo clásico que les van a preguntar en su prueba de transición. Por ejemplo, viendo una pregunta tipo, es que esta es la pregunta, esto es una pregunta de la guía 2, que la voy a... Ahí se las voy a subir. Dice, ¿Cuál o cuál es de las siguientes afirmaciones es incorrecta? Ojo, ¿Ok? Incorrecta con respecto, con relación al agua y sus funciones en nuestro organismo. ¿Ok? Uno dice, el agua es el medio en el que ocurren principalmente las reacciones catabólicas y anabólicas. ¿Eso es correcto o incorrecto? ¿El agua es el medio en el cual ocurren las reacciones químicas? Sí. Recuerden, básicamente recuerden la composición que tiene nuestro organismo. Digamos, un gran porcentaje es agua. Por lo tanto, el agua, ¿Dónde funciona? ¿Dónde se manifiesta? Digamos, las reacciones químicas se dan en un medio acuoso. ¿Ok? Por lo tanto, esta afirmación es correcta. Y acá, ¿Qué nos dicen en el enunciado? Nos piden la incorrecta. Por lo tanto, esta no puede ser. ¿Ok? Tienen que fijarse bien. ¿Cuál es correcta? ¿Cuál es incorrecta? Dos dice, el agua es un excelente termorregulador siendo capaz de absorber grandes cantidades de calor o energía. ¿Eso es correcto? Es correcto. ¿Y eso es la capacidad de termorregulación? ¿Se debe a qué propiedad? ¿Qué propiedad permite que el agua acumule gran cantidad de energía? Alto calor específico, exactamente. ¿Ok? Alto calor específico es que el agua tiene, puede, para subir su temperatura, tiene que absorber mucha energía. ¿Y eso qué nos permite? Regular, básicamente, nuestra temperatura corporal. Tres, el agua permite la circulación de un número limitado de sustancias a través del organismo ya que tiende a alterar el pH del medio. El agua, para que me lo respondan, ¿cuál es el pH del agua? El pH del agua es 7. ¿Ok? ¿Y eso qué significa? Es un pH neutro. Por lo tanto, siempre el agua, por ejemplo, el agua en una reacción química, tiende a estabilizar el sistema. Eso para, datos de prueba de transición, para que lo noten, el agua actúa como un buffer, como un tampón. ¿Y qué significa eso en español? Mantiene, en este caso, una estabilidad. No hace que se altere el pH, lo tiende a estabilizar. ¿Ok? Por lo tanto, esa afirmación es correcta o incorrecta. La afirmación 3. Exactamente, es incorrecta. ¿Ok? Y además, nos dice, el agua permite la circulación de un número limitado de sustancias. Es el principal medio en nuestro organismo. Por lo tanto, en este caso, sobre todo, en este caso, el agua, por ejemplo, está presente en la sangre, está presente en la linfa, en muchos fluidos. Por lo tanto, moviliza una gran variedad de partículas. ¿Ok? También, por ejemplo, si no manejaras por descarte, la puedes sacar. Martín, el agua tiende a estabilizar el pH, no lo altera. Siempre tiende a generar un punto medio. ¿Ok? Porque el agua tiene pH neutro. Por lo tanto, por lo tanto, en este caso, la alternativa correcta, en este caso, que se refiere a la afirmación incorrecta, es la C, solo tres. ¿Ok? Entonces, viendo en este caso las biomoléculas que son inorgánicas, por ejemplo, aparte de la molécula de agua, a ustedes les van a preguntar por las sales minerales. Pero, no les van a preguntar el detalle. Yo les dejé esta tabla básicamente con las funciones que tienen estas sales minerales. Pero eso no es relevante para la prueba de transición. Tienen que manejar netamente el concepto. ¿Ok? ¿Cuál es el concepto en la práctica? Las sales minerales, por ejemplo, son principalmente iones. ¿Ok? Y estos iones se requieren en una baja cantidad. En una baja se requieren en una baja concentración. Entonces, por ejemplo, regulan ciertos procesos que son fundamentales, pero no se requieren, por ejemplo, al nivel, por ejemplo, de los azúcares o de las grasas o de las proteínas. Se requieren en baja cantidad, en baja concentración. ¿Ok? Exactamente, a rasgos generales. Por ejemplo, algunas funciones. Por ejemplo, el sodio regula la presión sanguínea. Por ejemplo, regula en este caso la transmisión del impulso nervioso. Por ejemplo, el calcio le da forma, le da dureza, por decirlo así, a los huesos. ¿Ok? Entonces, como les digo, son diversas funciones, pero que no son relevantes. Solamente entender de que las sales minerales son inorgánicas, se requieren en baja concentración y regulan básicamente procesos bien específicos. ¿Ok? Esas, tanto la molécula del agua como estas sales minerales, el concepto esencialmente es lo que les van a preguntar en su prueba de transición. Hasta el momento con esto que llevamos, hemos hablado netamente de biomolécula inorgánica. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? ¿Tiene alguna consulta? Súper. Ya. Si tienen alguna duda, ahí después me pueden contactar. ¿Ok? Como les digo, la idea no es que se mareen con detalles, sino que entender. Moleculas de agua tienen que saber las propiedades, básicamente, a qué se deben y de las sales minerales manejar la definición. Carla, la capilaridad tiene que ver con que los puentes de hidrógeno no se forman de manera horizontal, sino que se forman de manera vertical. Entonces, es como subir una escalera. Molécula de agua, molécula de agua, y así. Entonces, de esa manera, la columna de agua puede subir, puede elevarse en contra de la gravedad. ¿Ok? Gina, ¿qué significa que sean iones? Esto ustedes lo van a revisar en química, pero cuando hablamos de ion, hablamos de que es un átomo que tiene carga eléctrica. Por ejemplo, le faltan electrones, le sobran electrones. Entonces, estas sales minerales son iones. ¿Ok? Son átomos cargados. Yo tuve biología de información como vale la cabeza. Profe, ¿a qué se debía la alta tensión del agua? Sí, hay un concepto para que lo noten, para que lo tengan claro. Los puentes de hidrógeno generan cohesión, generan fuerza. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando tienes millones de moléculas de agua? Vas a tener millones de puentes de hidrógeno. Por lo tanto, eso, en global, genera una gran fuerza, que genera una gran tensión. ¿Ok? ¿A qué se refiere con contracción muscular? Exactamente, que en este caso, el músculo, digamos, las fibras musculares se pueden acercar y puede ocurrir la contracción. Exactamente, Alfonso, el agua es inorgánica, porque no tiene carbono en su, no tiene un esqueleto carbonado. Ese es el dato. Inorgánica no tiene un núcleo de carbono versus la orgánica. Y la tensión de los puentes no se pone en vertical. ¿Por qué? Porque lo que pasa es como, también es un tipo de tensión, pero por ejemplo, si es vertical, se habla de capilaría. Si es horizontal, se habla de tensión superficial. Monza, ¿a qué se refería con alto calor de vaporización? Es que el agua no cambia fácilmente de estado. No cambia de estado líquido a gaseoso de la nada, sino que se requiere mucha energía. ¿Y la capilaría en qué podemos ver? Por ejemplo, las plantas, los vegetales para alimentarse, para obtener el, para que el agua llegue hasta la hoja más elevada, en este caso necesita, digamos, que le llegue agua, y eso se consigue a través de la capilaría. Pasando, en este caso, a las biomoléculas de orden orgánico, cuando dice núcleo esqueleto, me imagino de núcleo celular o algo así. Gina, es una forma de decir, por ejemplo, ¿cómo se lo pueden nombrar en la prueba de transición? ¿Se lo pueden nombrar como columna de carbono, esqueleto de carbono, o como núcleo de carbono? Me refiero a un núcleo, me refiero a una parte central, a una parte fuerte. ¿Ok? A eso me refiero con núcleo. Núcleo es lo mismo que en este contexto que columna vertebral. ¿Ok? Entonces, pasando al caso de las biomoléculas orgánicas, que son la otra materia prima, el otro combustible que necesitan en este caso las células, esencialmente, recordar, se consideran orgánicas por la presencia del carbono. ¿Por qué? Porque el carbono, como ustedes lo mencionaron anteriormente, es muy versátil. El carbono, por ejemplo, puede generar cuatro enlaces que pueden ser simples, dobles, triples, pueden ser de diversos tipos, pero el carbono puede, también alguien lo mencionó, el carbono puede tener afinidad con otros elementos. Por lo tanto, el carbono se puede unir con otros elementos y te da estructuras más complejas. ¿Ok? ¿Y cuál es la gracia? Para que lo anoten, los enlaces de carbono, muchos enlaces, pero sobre todo los enlaces de carbono acumulan energía. ¿Ok? Cuando un átomo de carbono se une con otro elemento, ahí se guarda energía que puede utilizarse después. ¿Ok? Un ejemplo pueden ser los carbohidratos justamente, Martín. Los carbonos se unen de tal manera que generan, por ejemplo, azúcares. O los carbonos se unen de tal manera que generan proteínas. ¿Y eso es la práctica que es? Es un nutriente que guarda energía. ¿Ok? Justamente. Entonces, esto es la base para hablar de biomolécula orgánica, siempre, recuérdenlo, en todo orden, va a ser el átomo de carbono. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esto a ustedes se lo van a preguntar, se lo van a preguntar básicamente cuáles son las biomoléculas que son de tipo orgánico. Por ejemplo, el primer caso que es típico son los azúcares o también llamados carbohidratos. ¿Cuál es el punto acá? Para que se entienda la idea. Estas biomoléculas orgánicas por ejemplo, hagan el paralelo con el concepto de célula. La célula es un ladrillo que se puede unir con otras células. ¿Ok? Juliana, los enlaces de energía que acumulan los enlaces de carbono a eso me refería a los enlaces que involucran carbono guardan, acumulan energía. Javiera, lo voy a explicar después. ¿Ok? La, para que se hagan la idea. Estos nutrientes, los azúcares, la grasa, las proteínas, se van formando por la unión de un ladrillo. Gabriel, el agua sí es unir orgánico. Exactamente. Disculpen, lo que pasa es que hay unos cabros chicos que están gritando afuera, entonces como que de repente como que me desconcentran un poco. Ya, volviendo al punto, estas biomoléculas orgánicas, ¿cómo se construyen? Se construyen a partir de un ladrillo que se va ensamblando con otro. ¿Ok? Entonces, por eso hablamos de una unidad básica de construcción. Es un ladrillo, es una estructura chiquitita que al unirse con otros puede generar una estructura de mayor dimensión, de mayor complejidad. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de ladrillo, en el caso de los azúcares, eso es lo mismo que decir monosacario. Monosacario es la palabra técnica, pero en español es un ladrillo. Simplemente. Ladrillo que se va uniendo con otro y genera una estructura más compleja. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, podemos tener azúcares simples. Por ejemplo, monosacario, solamente un ladrillo. Podemos tener un disacario, por ejemplo, dos ladrillos. Óligo, óligo que alguien lo estaba preguntando. ¿Alguien sabe lo que significa o le suena la palabra? Óligo. Alguien mencionó óligo elemento anteriormente. Óligo, para que lo anoten datos de prueba de transición, exactamente, óligo significa pocos. ¿Ok? No más de 10. Exactamente. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la idea? Podemos tener azúcares simples de un ladrillo. Podemos tener azúcares un poco más grandes y podemos tener azúcares de grandes dimensiones que son los llamados polisacáridos. ¿Ok? Por ejemplo, no sé, por ejemplo, no sé, un chocolate típico que te venden. ¿Qué tipo de azúcares? Un sneaker, un bici o cualquiera. ¿Qué azúcares? ¿Es un monosacárido, es un bisacario, un polisacario? ¿El azúcar que te, digamos, el chocolate que te venden que está procesado? No. No es un polisacárido. Los azúcares que te venden son básicamente, son monosacáridos o disacáridos. Exactamente, son azúcares chiquititos. Siempre tengan claro ese dato. El azúcar procesado, ¿cómo te lo, digamos, qué, cuáles son? Son unidades chicas de azúcar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los azúcares más complejos, los polisacáridos, son naturales. ¿Ok? ¿Y cuál es la gracia de eso? El azúcar chiquitito te sube la glicemia de golpe. En cambio, el polisacárido te la sube paulatinamente. ¿Cuál es la función que tienen estos azúcares o carbohidratos? Es básicamente energética. Ese es el foco de esta biomolécula. Es la de la cual obtenemos energía de manera inmediata. ¿Ok? Y entonces, ¿cuál es el punto acá? Para que lo anoten también. ¿Cómo se lo pueden nombrar esto en su prueba de transición? Se lo pueden nombrar como carbohidrato, como hidrato de carbono, como azúcar, pero azúcar es como un concepto súper vago, pero azúcar puede ser, o también se los pueden llamar como glúcidos. Glúcidos. Es lo mismo que hablar de carbohidratos. ¿Ok? Santiago, entonces el arroz tiene polisacáridos. Exactamente, el arroz básicamente, el azúcar del arroz en este caso es el almidón y el almidón en este caso es un polisacárido que se va degradando lentamente, entrega energía en este caso de manera constante. En cambio, un chocolate, una, no sé, pues si comes torta, si comes un dulce, algo procesado, el azúcar, el azúcar se te dispara. Pero así como te sube la energía, ¿qué pasa cuando uno consume, por ejemplo, un dulce? Te sube la energía, pero ¿qué pasa después? ¿Cómo te sientes después? Exactamente, te da, digamos, baja de golpe. En primera instancia te sientes con energía, pero luego te sientes fatigado, te sientes cansado. por lo tanto, una recomendación, no les, digamos, no les recomiendo que, por ejemplo, si dan una prueba o si dan su prueba, consuman chocolate o cualquier dulce. No. Yo les recomiendo, por ejemplo, cuando den una prueba importante, cuando den su prueba de transición, no consuman azúcar, sino que consuman, por ejemplo, frutos secos. ¿Ok? ¿Por cuál es el problema? Si ustedes consumen una barra de chocolate, en primera instancia, los primeros minutos se van a sentir con energía, pero luego les viene el golpe, el golpe, la baja de la glicemia. Por lo tanto, ¿cómo pueden obtener energía de manera constante? Por ejemplo, consumiendo frutos secos. ¿Ok? Y eso es como, ese es como un consejo que muchos dan de manera errónea. No, consuman una barra de chocolate, consuman un dulce. Los dulces, por ejemplo, digamos, los dulces, los frullelés, también tienen mucha azúcar procesada, por lo tanto, te suben de golpe la energía, pero posteriormente te cae. Entonces, no, eso no es recomendable. Yo, por lo menos, no lo recomiendo. ¿Ok? Le dicen carbohidratos, hidrocarburos, no hidrocarburos, hidratos de carbón. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, les recomiendo ese punto. ¿Cuáles son los ladrillos, básicamente? ¿Cuál es la idea de este punto? Por ejemplo, los ladrillos que pueden generar azúcares comestibles, por ejemplo, son las exosas. ¿Ok? Y aquí, por ejemplo, tenemos estos ladrillos que son clásicos. Por ejemplo, la glucosa. La glucosa es el ladrillo base, es el ladrillo madre para crear azúcares, por ejemplo, comestibles o energéticos. ¿Ok? Ese es un tipo de ladrillo energético. En cambio, las pentosas, en este caso, es un ladrillo pero que no tiene esa función. Por ejemplo, el azúcar que generan las pentosas no te sirve para obtener energía. Si alguien se acuerda de lo que hay estudiado, estas pentosas, ¿en qué? ¿Dónde las podemos encontrar? ¿O dónde les suena que pueden aparecer? Ácido nucleico, exactamente, ADN, ARN. ¿Ok? El ADN tiene azúcar, pero ese azúcar tú no lo puedes degradar porque en este caso tiene otra conformación, tiene otra estructura que tienen que manejar para su prueba de transición. Las exosas son azúcares, en este caso, que tienen función energética. ¿Y cuál es el ejemplo por excelencia? La glucosa. ¿Ok? La glucosa es el ladrillo, siempre anótenlo, la glucosa es el ladrillo base. Según peor, la energética da un subido muy fuerte, exactamente. Los azúcares tienen grados, tienen como, hay una escala de, digamos, que índice glicémico, creo que le llaman. Entonces, ¿qué es recomendable? consumir azúcares, en este caso, naturales, o que sean lo menos procesados posible. En la teoría suena bonito, pero eso es más caro. Un chocolate es mucho más barato que, no sé, consumir, de repente, otro alimento. ¿Ok? Las exosas son comestibles, no, pueden ser comestibles, pero es un ladrillo base, es un ladrillo energético. Y el café, profe, no es tanto azúcar, pero igual te activa, es que el café, este baliz, el café no es, tiene otra categoría. La cafeína, digamos, es una droga que te va a activar, que presenta el café. Estos ladrillos, para que se acuerden de un punto, estos ladrillos se van uniendo con otros a través de esta reacción. ¿Ok? Esa reacción la vimos en la, la mencioné en las primeras clases, que se denomina condensación. Un ladrillo, se une con otro y cómo se mantiene esa unión a través de esa reacción que se denomina condensación. ¿Ok? No tienen que, importante, no tienen que saber el detalle de la molécula, no tienen que saber la estructura molecular de la fructosa, la glucosa. No. Entender el concepto. Este ladrillo se une con el otro, entonces genera estructuras más complejas a partir de qué? A partir de que se genere una reacción de condensación. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre exosa y pentosas? La función. Exosas son energéticas y las pentosas son estructurales. Profes, ¿las bebidas energéticas son buenas o no? No, no son buenas. ¿Por qué? Porque las bebidas energéticas tienen, en este caso, tienen mucha cafeína. Entonces, la cafeína te da un golpe de cafeína, te va a activar, pero como te activa, luego viene la caída. ¿Ok? Además, también tienen los colorantes de esa bebida energética que te generan daño hepático. Los azúcares, como les mencionaba, estos azúcares se van construyendo por un ladrillo que se va uniendo con otro y eso genera estructuras más complejas. ¿Ok? Más complejas. Entonces, de lo que les van a preguntar en su prueba de transición, por ejemplo, estos llamados polisacáridos. Poli, muchas unidades repetidas, grandes azúcares, de gran complejidad, de grandes dimensiones. Por ejemplo, estos son, existen más, pero para efectos de la prueba de transición se preguntan por estos cuatro. ¿Ok? Por ejemplo, el almidón, para que lo anoten, el almidón y la celulosa son de origen animal. Perdón, son de origen vegetal. Disculpen. Son vegetales, la celulosa y el almidón y el glucógeno y la quitina son de origen animal. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando consumimos carne, en este caso, aparte de la proteína, del músculo, consumimos también en parte azúcar porque hay glucógeno. Si consumimos papas, si consumimos tubérculos, tienen almidón. ¿Ok? Eso, y eso es de lo alfa y beta. Eso no se los van a preguntar en la, Miguel, eso no se los van a preguntar en la prueba de transición porque es muy específico. Pero, ¿a qué tiene que ver? Por ejemplo, la celulosa y la quitina son, tienen ciertos enlaces. Y aquí voy con esto. ¿Ok? ¿Cuáles son animales? Alejandro, el glucógeno y la quitina son animales. En cambio, el almidón y la celulosa son vegetales. ¿Y cuál es el punto acá? La celulosa y la quitina, para que lo anoten, dato de prueba de transición, es lo que se conoce como fibra. ¿Ok? La llamada fibra. Para prevenir el tránsito lento. La fibra. Si uno consume fibra, digamos, ¿qué se obtiene cuando eso pasa por el tracto digestivo? ¿La fibra la podemos degradar? No. Si tú consumes 20 gramos de fibra, vas a eliminar los 20 gramos de fibra. Y alguien diría, pucha, entonces, ¿de qué sirve? ¿Para qué gastar plata, tiempo, en consumir eso? Acelera el tránsito intestinal y también que permite esa fibra no se absorbe, pero como efecto secundario puedes absorber vitaminas y, por ejemplo, ciertos minerales. Entonces, tal vez directamente no te ayuda, pero por otro lado te permite absorber vitaminas y nutrientes que te cuesta absorber. ¿Ok? Entonces, con fibra se refiere a carne. No, fibra, por ejemplo, las fibras son, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, las fibras tienen, bueno, tienen diversos aspectos, pero así le llaman, fibra dietética, etcétera. Las semillas, el apio, avena, exactamente, la avena también tiene fibra, tiene un componente de fibra. ¿Ok? Entonces, ¿dónde se puede encontrar la quitina? Aquí, como aparece en la imagen, está en el exoesqueleto de los insectos y también la presentan los hongos. La pared de los hongos tiene quitina. Cuando consume champiñones, algún hongo de otra categoría, etcétera. ¿Ok? Y eso de la fibra soluble e insolubre, lo que pasa es que eso es más específico, pero eso a Abigail nos lo preguntan en la prueba de transición, es muy específico. ¿Ok? La quitina es catalina. La celulosa y la quitina es lo que en conjunto se denomina fibra. Por lo tanto, no tiene función energética, ¿Ok? Sino que tiene función estructural. No te sirve para obtener energía, pero te sirve para absorber otros nutrientes. Exactamente. ¿Ok? Entonces, el almidón y el glucógeno tienen funciones energéticas. Es lo que primero vamos a utilizar en este caso para obtener energía. ¿Pero cómo un champiñón tendrá origen animal porque tiene quitina? Lo que pasa es que los hongos, por ejemplo, tienen características algunas animales y otros vegetales. Entonces, bueno, el hongo podría ser como un intermedio, pero en este caso está presente en los insectos. Por lo tanto, se dice que es de origen animal. Por ejemplo, pregunta tipo para ir ordenando este asunto. Los atletas previo a una gran carrera comen pasta en abundancia debido a que las pastas se transforman en grasa acumulada que los aislará la temperatura ambiente. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tú estás haciendo ejercicio y tienes esa capa de grasa que te aísla, es decir, que impide el intercambio, la liberación de calor? ¿Qué pasa si se acumula el calor? ¿Qué le puede suceder a tu sistema? Nos podemos sofocar, nuestros órganos pueden colapsar, nos va a dar hipertermia, exactamente. Entonces, no necesitamos aislación, necesitamos un intercambio de energía. Por lo tanto, es incorrecta. Las pastas se utilizan para formar vaina y melina, lo cual hace que la capacidad de reacción sea más rápida. Las pastas son carbohidratos y en este caso la vaina y melina es una grasa. No tiene, digamos, no va con ese punto. ¿Ok? No tiene, no tiene que ver. ¿Ok? C, los atletas intentan acumular reservas de energía rápida que se requieren en una carrera. ¿Es correcto? Sí. Importante, hay una, aquí hay una pillería. ¿Por qué no podría ser la alternativa D que dice, los atletas acumulan kilos de glicógeno para disponer de una rápida reserva de energía? ¿Por qué no podría ser la alternativa D? Porque el glicógeno es el azúcar que guardamos en las piernas. Entonces, lo podríamos utilizar. El glicógeno es lo mismo que el glucógeno. Da lo mismo si el azúcar es de origen animal o vegetal. El almidón y el glucógeno lo podemos utilizar para obtener energía rápida. ¿Por qué dice kilos? Exactamente, Abigail. Kilos. Nosotros, como reserva de energía, a lo máximo acumulamos gramos. Acumulamos gramos en los músculos y en menor medida acumulamos milígramos en el hígado. ¿Ok? Pero hablamos de gramos, no hablamos de kilos. Eso es demasiado. Piensen que tenemos kilos de azúcar en las piernas. Por lo tanto, para hacer el ejercicio, para poder correr, por ejemplo, para poder, en este caso, en este caso, para una carrera, no nos sirve. Tiene que ver con la creatina. Con la creatina, sí, digamos, pero eso es algo aparte. Digamos, no hay una relación, pero no la quiero profundizar. ¿Ok? Por lo tanto, en este caso, justamente, no podrían ser, es que lo que pasa acá, eso, Luis, ¿cuál es la pillería acá? Por ejemplo, si te habla de kilos, para efectos de la prueba de transición, es un número cerrado. Por ejemplo, nunca te van a, nunca tienes que asumir que 0,0 y tantos kilos. No, por ejemplo, si te dice kilo, siempre asúmelo en un número entero. Uno, dos, diez. ¿Ok? Gabriel, eso a la vaina de mielina lo voy a explicar cuando tengamos el módulo electivo de biología. ¿Ok? Eso lo voy a ver después con más detalle. Tanto la correcta es la alternativa C. Profe, pero hay muchos tipos de azúcar, anulosa, celulosa. Sí, pero para efectos de la prueba de transición, ¿por cuál te preguntan? Por el almidón, por los que vimos, la glucosa y los polisacarios. ¿Ok? Otra pregunta. Tipo, nos dice, ¿La diferencia entre moléculas de glucosa y de almidón radica en qué? ¿Cuál es la diferencia? La cantidad de unidades constituyentes en cada caso. Es decir, que por ejemplo, la glucosa está formada por X cantidad de unidades y el almidón por X cantidad. ¿Es correcto eso? Ahí me están diciendo que no. En este caso, ¿la glucosa a cuántas unidades o unidad equivale? Revisamos anteriormente. ¿La glucosa qué es? Exactamente, la glucosa es un ladrillo, es una unidad. En cambio, el almidón está formado por glucosa, por muchas glucosas. Por lo tanto, ¿la diferencia radica en la cantidad de unidades? Ambos son azúcares, pero en este caso, ¿la diferencia vendría dada por la cantidad de unidades? ¿Sería correcto, no? Sí. La diferencia es que la glucosa es una unidad y el almidón son muchas unidades. Es correcto. Veamos en qué se caen las otras. Dice, ¿la naturaleza química? No, porque ambos son azúcares. Los bioelementos que se encuentran presentes. Tati, no entendí. La glucosa es un ladrillo, es una unidad base. ¿Y qué pasa? Las unidades bases se pueden unir, se pueden juntar para generar estructuras más grandes. ¿Y cuáles tenemos ahí? Las estructuras más complejas, la quitina, el almidón, la celulosa y el glucógeno. Todas están formadas por unidades, por muchas unidades de glucosa. Entonces, el almidón son, por ejemplo, mil unidades, por dar un número, y la glucosa es solo una unidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es cuántos ladrillos tienes. La glucosa es un ladrillo y en el almidón tienes muchos ladrillos. La naturaleza química, no. Los bioelementos, no, porque como son, ambos son azúcares, están formados por las mismas unidades. ¿Ok? Que la primera es una molécula de energía en animales y la segunda en vegetales. en este caso y la segunda la primera es una molécula de reserva en animales. No, porque la glucosa en este caso no es exclusiva de animales. la glucosa puede estar en animales y vegetales. Porque la glucosa es una molécula universal. ¿Ok? El tipo de enlace, no. El enlace, digamos, va a ser el mismo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Tenemos un ladrillo que es la glucosa y el almidón que está formado por muchos ladrillos que se repiten. Por lo tanto, la diferencia justamente la correcta es la A. Martín, la diferencia alguien me estaba diciendo la D, no puede ser, porque la glucosa no es exclusivamente animal, la glucosa está en todo. ¿Ok? Por lo tanto, la correcta es la A, justamente. Exactamente, en este caso, el glucógeno, en este caso, el glucógeno es animal, el almidón es vegetal, pero la glucosa está en todo. Todo. Ya, nos queda, nos quedan unos minutos, así que, vamos, voy a, voy a, no voy a terminar la parte de lípidos, pero eso lo vamos a retomar en la clase siguiente, no se preocupen. ¿A qué se refiere la E, el tipo de enlace entre monómeros? Monómero es la palabra técnica, ¿y qué significa en español? Ladrillo. ¿Y cuál es el ladrillo azúcar? Glucosa. Entonces, nos están diciendo que la glucosa tiene un tipo de enlace y el almidón tiene otro tipo de enlace. No, como ambos son azúcares, tienen la, tienen los mismos elementos, tienen los mismos enlaces. ¿Ok? Las mismas uniones. En el caso de los lípidos, ¿por qué no las sé? Porque los bioelementos, si ambos son azúcares, si ambos son de la misma familia, vas a tener presentes los mismos elementos, vas a tener carbono, hidrógeno, oxígeno, etcétera. ¿Por qué se le pueden hacer preguntas directamente? Abigail, yo después, cuando les suba esta clase, les voy a subir el correo de preparación ética, ¿ya? Traten de no enviarme WhatsApp porque tuvimos una reunión y ahí nos nos especificaron de que no, de que no era, que eso, igual, lo que pasa es que eso se puede prestar de repente, digamos, hay que tratar de mantener, digamos, el canal formal. ¿Ok? Creo un foro, ahí lo voy a hacer, lo voy a revisar, ¿ya? En el caso de los lípidos, pasando al siguiente punto, ¿cuál es la diferencia esencial con las grasas? ¿Ok? Por ejemplo, los lípidos, para que lo anoten, por ejemplo, tienen mayor contenido de, por ejemplo, de fósforo. ¿Ok? Por ejemplo, estos dos elementos que están ahí en la, en paréntesis, te diferencian de los azúcares. ¿Ok? Sí, Carla, lo voy a subir. ¿Y cuál es la grasa acá? La, los ladrillos que forman a las grasas son, son distintos. Por lo tanto, eso obviamente hace que estos lípidos o estas grasas sean un poco más complejas. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la función que tienen estas grasas? Para efecto de la aprobación de transición, las grasas o lípidos tienen una función energética, pero en el mediano plazo. Primero consumes el azúcar y posteriormente vas a consumir en este caso los lípidos. ¿Ok? También sirve, por ejemplo, como reserva energética, como aislante. Santiago, eso lo voy a explicar a continuación. ¿Ok? Estas palabras son bien técnicas, se las van a preguntar en su prueba de transición, pero ¿qué significan en español? Saponificable es un ladrillo energético, tan simple como eso. Las grasas que se forman por ese ladrillo, tú las puedes romper para obtener energía. ¿Ok? Belén, ahí lo voy a explicar justamente. ¿Ok? En cambio, el insaponificable es otro tipo de ladrillo que forma grasas, pero esas grasas tú no las puedes romper, no puedes obtener energía de eso. Por lo tanto, saponificable es lípido con función energética y el segundo es lípido que tiene función estructural. ¿Profe, con tipo de enlace éster se refiere al grupo funcional? Sí, digamos, pero eso, por ejemplo, tienen que saber el tipo de enlace que es, no tienen que saber el detalle. Ahí lo vamos a ver. Las grasas que se rompen con el jabón o cómo era, exactamente, saponificable tiene que ver con el efecto que genera el jabón, es una categoría antigua, pero para efecto de la prueba de transición, saponificable es una grasa de la cual se obtiene energía y el otro no. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, analizando el primer ladrillo, el primer ladrillo que permite crear lípidos, en este caso son los llamados ácidos grasos. ¿Ok? Entonces, estos ácidos grasos, por ejemplo, si se fijan, aquí tenemos el esqueleto carbonado, entonces, por ejemplo, estos ácidos grasos pueden tener enlaces simples o enlaces dobles. ¿Ok? ¿Y eso qué significa? Por ejemplo, determina que esa grasa pueda ser, por ejemplo, sólida o más bien fluida a temperatura ambiente. Esto es lo que se denomina grasa saturada e insaturada. Por ejemplo, la grasa saturada es sólida a temperatura ambiente. ¿Y eso por qué viene dado? Porque estos ácidos grasos tienen simplemente enlaces simples versus los aceites que tienen enlaces dobles. Entonces, yo les pregunto, dato de prueba de transición, ¿qué grasa es más saludable? Por ejemplo, consumir grasa sólida o aceites. Aceites, Andrea, si esto lo voy a subir después. La insaturada. ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué es más sano consumir aceites que grasa sólida? No lo tienen que saber exactamente, pero es para que si tienen alguna idea. Ya, pero aparte de que los enlaces sean simples en la práctica, porque son naturales y no procesados. No es rígido temperatura ambiente. Por ahí va. Tiene que ver, para que se entienda la idea, las grasas, por ejemplo, si uno consume una grasa saturada, es más difícil romperla. Y por ejemplo, si esa grasa viaja por el torrente sanguíneo, se tiende a, se tiende a, si tú consumes grasa sólida, en este caso no se degrada fácilmente, por lo tanto, en las venas, en las arterias, ¿qué puede provocar? Se puede estancar, puede tapar, puede tapar una arteria y eso obviamente ¿qué provoca si se tapa la arteria? ¿Qué provoca el tapón de grasa? Provoca un infarto, exactamente. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el punto? Es más saludable consumir los aceites porque estos aceites, como son más fluidos, se pueden transportar a través de la sangre y, digamos, es menos probable el, por ejemplo, algún daño. En cambio, la grasa sólida, digamos, tiende a concentrarse, tiende a pelotonarse. Entonces, obviamente, eso genera más problemas. ¿Ok? Pero en exceso también es malo, obviamente, digamos, obviamente, si consume aceite en exceso, eso se va a la cresta la cuestión. ¿Ok? Pero siempre tengan claro eso, dato de prueba de transición. La grasa insaturada siempre va a ser más saludable que la saturada. ¿Ok? Voy a terminar acá ya. Estamos, para que se, para que se ubiquen en el asunto, estamos analizando el primer tipo de grasas, las grasas que son energéticas. ¿Ok? Entonces, el ladrillo, el ladrillo que forma esta grasa se denomina ácido graso y, por ejemplo, un ejemplo, una grasa que tiene función energética, aislante, es la grasa, la grasa que nosotros conocemos, la grasa que tenemos bajo la piel. ¿Ok? Esa grasa se denomina grasa neutra o también llamado triglicérido. Esas grasas, nosotros las podemos quemar, las podemos romper para obtener energía. ¿Ok? Estos son ejemplos, en este caso, como les mencionaba, de la primera categoría, del primer tipo de grasas. ¿Ok? ¿Se entiende ese punto? ¿Qué quiero destacar con esto? Este primer tipo de grasa que se denomina saponificable, el ladrillo, el ladrillo, la molécula central que es la que la forma, es el llamado ácido graso. ¿Ok? Entonces, ejemplos, por ejemplo, tenemos los triglicéridos. ¿Ok? Que tienen función energética, aislante térmico y también es una reserva, básicamente. Es justamente. ¿Ok? Esa, digamos, con eso vamos a llegar a este punto y lo que nos quedó una colita, digamos, nos quedó una colita pendiente de lípidos que eso lo vamos a terminar en la siguiente clase. ¿Ok? ¿Qué es ácido graso libre? El ácido graso libre es simplemente esta molécula. Cuando tienes esta molécula, esta colita. ¿Ok? Lo que pasa es que las grasas, la grasa subcutánea, esos ácidos grasos están unidos a otra molécula. Por ejemplo, forman una estructura más sólida, más densa. Por lo tanto, cuando estas grasas se rompen, liberan esos ácidos grasos que se pueden quemar, que se pueden oxidar. Profe, ¿qué es el enlace éster? Es básicamente el tipo de unión que permite la formación de estas grasas. Eso esencialmente. El tipo de unión que permite la unión de las grasas. Esta otra parte nos va a quedar pendiente para la siguiente sesión. ¿Ok? Así que, eso, digamos, ya estamos con el tiempo. Así que, eso, eso sería, ¿ok? Les voy a, eso sí, ahí para que les saquen, si quieren, les saquen una foto. La próxima semana, entonces, terminamos lo que es la colita que nos quedó de lípidos y vamos a revisar proteínas ácidos nucleicos. Así que, yo les voy a subir la guía, les voy a adelantar la guía y también, ahí tienen las páginas del libro para que después lo, para que eso lo puedan adelantar. ¿Ok? Si tienen alguna duda, yo voy a subir este material y les voy a dejar el correo de preparación ética, ¿ya? Para que me contacten por esa guía. ¿Ya? Eso, como les digo, esto, ¿cuál es la idea, digamos, porque esto puede ser una lata? la idea es que esta materia la vean en el sentido de que son combustible, esto es combustible para generar energía. Y eso, recuerden, la energía es la base de todo. Eso, que estén muy bien, que tengan una excelente semana. Adiós.